y comenzamos pero antes de iniciar este vídeo es traído a ustedes gracias a teno share reboot la herramienta más potente para recuperar tu sistema es funcional incluso utilizándolo en ios 16 la beta más reciente tensión reboot nos permite reparar más de 150 problemas de ios restablecer nuestro iphone sin perder datos entrar o salir al modo de recuperación e incluso poder realizar un upgrade a una versión por ejemplo de ellos 16 la beta a ios 15 te voy a estar dejando todos los enlaces de tener ser reboot abajo en la descripción y también en el comentario fijado recuerda que este software admite todas las versiones de dispositivos ios y todos los modelos de iphone así es que repara demasiados problemas de una manera fácil y completamente sencilla conté no sea reboot dicho esto vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a su fuente irrefutable de información vámonos a grano porque de primera distancia el día de hoy se ha liberado una nueva compilación para windows 11 en el canal de desarrollo y bueno esta es la build 25 mil 151 así es que hay que destacar que como todas las semanas ya tenemos esta nueva vuelta de nosotros y bueno esta build no contiene ninguna novedad tan solo un pequeño de puñado de correcciones y mejoras para el sistema operativo vámonos con cambios y mejoras en esta build en el explorador de archivos se han corregido un problema de escala que podría ser que las pestañas fueran inesperadamente grandes bueno también haciendo clic en el botón derecho una pestaña y luego haciendo clic en algún otro lugar en el explorador de archivos debería cerrarse el menú contextual de manera más fiable ahora microsoft cree que una corrección suficiente la compilación 25 mil 145 ha solucionado el problema reciente por el que cierra a través del menú inicio no funciona para algunos usuarios del canal insider se han corregido un fallo de la aplicación de seguridad de windows de gran impacto se han actualizado las páginas de exclusiones de la aplicación de seguridad de windows para en las rutas de los archivos aproveche mejor el espacio disponible también se han corregido un problema subyacente que provoca un fallo al intentar eliminar puertos de print y se ha corregido un problema que provocaba que la impresión de aplicaciones uwp no funcionará para algunos insider en los últimos dos will hay problemas conocidos en esta compilación de manera general están trabajando en una solución para solucionar los informes que indican que los efectos mica y acrílic no se representan correctamente en los superficies del sistema operativo algunos juegos que utilizan el 100 y si pueden bloquearse o hacer que su pc tenga errores y están investigando los informes de que algunos insiders están experimentando pantallas azules con el mensaje de error camo de station no handling y también otro error en la compilación 25 mil 145 en el explorador de archivos bueno también la flecha hacia arriba está mal alineada en las pestañas del explorador de archivos están investigando los informes de que el lanzamiento del probador de archivos de cierta manera cuando se utilizan de modo oscuro está mostrando el cuerpo del explorador de archivos inesperadamente de modo claro también widgets están ahí teniendo un problema y también subtítulos en vivo así es que más información en el blog oficial de windows insider es esta build que ha llegado esta semana 25 mil 151 y bueno también como destacado estoy incluyendo algunas notas informativas del mundo de la comunidad de iphone prácticamente de manera resumida y es que hoy hace 15 años que el iphone salió la venta hace 15 años justamente salió la venta oficialmente el iphone es revolucionario dispositivo presentado al mundo por el difunto steve jobs y bueno el primer iphone fue anunciado por este yo el 9 de enero del 2007 y salió la venta el 29 de junio del 2007 un ipod un teléfono un comunicador móvil de internet estos no son tres dispositivos separados dijo estos no son tres dispositivos separados así lo dijo yo hoy apple está reinventando lo que es el teléfono así lo agregó y bueno hace 15 años de esto que se revolucionó lo que es este dispositivo y bueno por otra parte apple acaba de lanzar un nuevo programa global apple community plus que tiene como objetivo reconocer y recompensar a los principales contribuyentes en la comunidad de soporte de apple al brindar acceso a beneficios especiales experiencias excepcionales y mucho más al operar el programa sólo por invitación apple dice que buscará miembros comunitarios de alto nivel que obviamente encaminan las cualidades que hacen que sus espacios sean cálidos y acogedores al participar y ser activos en la comunidad compartirás contenidos de calidad y respuestas útiles a las preguntas técnicas así es que es un nuevo programa destacado ahí apple community así es que nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima máster tuto suena y 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